¡Suscríbete al canal! 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 ¡Franquilo a Claudio! ¡Gol! 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 Nos encontramos con unos hinchas ecuatorianos después de la penosa derrota de su selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poco triste obviamente porque peleemos, ¿no? Pero así del fútbol, ¿no? A veces se puede ganar, a veces se puede perder, ¿no? ¿Y tú qué opinas del partido? Estuvo muy peleado. Creo que Perú hizo un excelente papel, un excelente partido, igual que Ecuador. Contenta con los resultados, igual Perú nos ha acogido de una manera maravillosa, así que estamos contentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal después del triunfo peruano? ¿Estás contenta, me supongo? La verdad, estoy muy feliz. Es la primera vez que vengo al estadio y gracias selección por haber visto un partido ganado. Muchas gracias. ¡No, para el partido! ¡Lo vamos a tener Pizarro por fin! ¡Lo amo, lo amo, Pizarro! ¿Te la hiciste? Ahora lo aman, ¿y antes? Pizarro, ya te tocaba hacerte una. ¿Cómo gritaron el gol? ¿Cómo gritaron el gol? ¡Estoy roja por haber gritado santo! ¡Vamos, Dios! ¡Primen, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Pero, Perú, 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 Perú!